La elección siempre muy importante, como son las departamentales, reída, ¿cómo lo vive usted exactamente? Lo vivo con mucha tranquilidad, ya lo dije desde el principio, mucha tranquilidad porque he puesto mucho esfuerzo, he dejado mucho de mi vida personal, de mi vida familiar, de mi trabajo, para estos tres meses que he militado y me he dedicado de lleno a la campaña electoral, entonces uno está muy tranquilo, más allá de los resultados hoy a la noche, tengo suma tranquilidad, estoy muy tranquila y muy feliz por todo lo que he logrado en estos tres meses.